Hey Barceros, Kajir Cox en otro capítulo, en otra serie para el canal, esta vez vamos a comenzar Jedi, Star Wars Jedi Fallen Order, una especie de Dark Souls agresión enemiga, daño recibido, tiempo de parada, un maestro Jedi, gran maestro Jedi, máxima dificultad y hay que dejarlo un día, vamos a ver, señor juego, estuve viendo reviews, es un Dark Souls combinado con, no sé, con muchos juegos, plataforma Souls, digámosle, entonces vamos a empezar y ¡Voy! Quizás sea algo bueno. Aquí está, jefe. Hay una palla en la línea 10A. Transbordador con problemas. Necesito que dos operarios suban a fijar los cables. Dos operarios. No es una maniobra fácil. Doblarán su salario este turno. Vamos, Cal. Ganar un extra no suena mal, ¿eh? De acuerdo. Muy bien, vamos. A trabajar. Por cierto, el primer juego me colocó en latino. Estoy detrás de ti. Con barra saltamos. O sea, no hay tutorial. ¡Uuuh! Interesante. Y no hay screen. No te preocupes. Me gusta, me gusta. Después de ti, hijo. Me gusta lo que veo. Echa un vistazo. Una nave separatista. Hace años que no veía un lucre Hulk. Sí. Años. Desparatarla sería buen dinero. Bien, vámonos. ¿Para dónde? Ah, por acá. Cuidado. Cuidado. Atención. ¿Pero qué es? Ah, qué. Oye, ¿estás bien? Sí, estoy bien. La escalera no sirve. Tendrás que hallar otro modo. No hay problema. Improvisaré. Te veo allá, amigo. Ok. Abandona esta nave ahora mismo. No eres basura aprobada. Basura, pero no aprobada. Je, je, je. Qué perro. ¿Qué? ¿Por ahí? Ok. No, 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 no. Ya puedo saborear los créditos. Esto será una noche alocada. Y acá, ¿por dónde? Terminemos con esto. ¿Por acá? Ah, sí. Ahí fue, pucha. El pelo, papi. Prudente, Carl. ¿Te gustan verte? Tú también. No vayas a matarte. Esa es la idea. ¿Por acá? Me gusta. ¿Y acá? ¿Por dónde? Ah, por acá Quita las hendiduras La rata Ok, Z nos soltamos y con él nos agarramos Así, me gusta Buenas Cablecito Hay que saltar Para arriba o para abajo Ok, para abajo Hola Songgear, sí, no Un mesecito de Origin Pass Premier Y fímonos Acabamos de empezar Miren, el cortador de naves llegó Ahí va Qué bonito Oye, hay que irnos Sí, qué buena vista Y por acá Oh, sí Paz está súper optimizado Ay, sí, por ahí Bueno Se siente refluido Vea eso Arjené, arjené Trabajo tan rápido como puedo Sí, sí, lo de la origen Es muy bacano Es muy bueno Oye, Carl Usa la palanca del control manual La palanca del control manual Pero es la palanca del control manual No sé Ay, me maté No me maté Jalar Ah, ya Lo tengo Es tu turno Aguardo Muy bien Acoplamiento asegurado Estás bien Me diste un susto, amigo Medio Jedi Veo Está bueno Me gusta el sonido Cinco El piloto habrá caído En un fulgor de gloria Esos Jedi Qué tragedia Siempre dije que no todos eran traidores Sí, tal vez Creo que es nuestro día de suerte El imperio sacará un buen material de esto Sí Aquí vamos a desarmar naves caídas de la guerra Y todo para que construyan unas nuevas Qué farsa, ¿no? Arriesgamos el pellejo por los jefes Y la paga era mejor en tiempos de la república Oye, ten cuidado con lo que dices Escúchame Una comisión así Depende de lo que te guste Si te gusta tenerlo ahí Sí, si no, no Yo los quité Por favor, Cal Eres solo un chico No querrás terminar como yo Con el tiempo Tendrás que irte y vivir la vida A hallar tu destino Ve igual Lo que tú digas Deberíamos bajar Oye, no me estás escuchando ¿Qué fue eso? Uy, uy, uy Miércoles ¿Qué mierda es esto tan duro? No me mueve, no me mueve Ah, ya, ya Es que te lo hagas veces Ay Yuli Uy, ¿qué es esa mierda? Mira eso ¿Estás bien? Cal No, no puedo subir ¡Bravo! ¡Resiste! ¡Me resbalo! No, no te sueltes No te suelte Yo, no resisto más Te suelto ¿Qué es eso? Uno Uy, la fuerza Ok, con uno usamos la fuerza Estoy bien Solo atrapado No hay piloto Fuera de ahí Nos sacaré de aquí ¡Resiste! ¡Cuidado, Cal! ¡Cuidado! ¡Uh! ¡Esa cosa apenas si vuela! ¡Resiste! ¿Estás bien? ¡Sí! ¡Bien! Fabio, hola Apenas estamos comenzando Pero esta De puta madre Parece una película De Star Wars Obviamente Está el sonido ¿Pero qué pasó? ¿Fuiste tú? ¡Qué juego tan bien hecho! Eso Eso fue la fuerza, ¿cierto? Olvida lo que viste, ¿sí? No, pero los he visto Conozco las historias Las he oído También es una recompensa Por fin Lo sé Cállese Sí, de acuerdo Hay que ir con cuidado Sí Sí Pero, wow Me gustó lo que vi ¿Te encuentras bien? Bien Bien, sí ¿Tú? Sí Cal Trabajo contigo hace tiempo Nunca te había visto hacer algo así Hemos pasado por el infierno juntos Y Conozco el riesgo que tomaste por mí Es que Es que no sé cómo pagarte Ni lo menciones De verdad Oye, no te preocupes por mí Pero este lugar No es seguro Deberías Ya sabes Desaparecer Solo necesito volver por mi mochila Tapes me debe un favor Ah Dice que estaba En Arseda Sí No me verás por un tiempo, Brauf Sí Está bien Está bien, cabrón Eso fue Cuando uno se estierra los ojos Y se duerme Mástico De puta De fue Ah De perro ¿Dónde está? Brauf Hala, ya Yo quiero correr Brauf Espera Traición ¿O qué? Oh El tipo parecía agradecido Hala Ahí está ¿Dónde vas? Sí señor Ya pon lugar a oscuro Solo Ok Ok No abre Y si me doy la vuelta What the fuck? Mierda Uh ¿Qué fue eso? Ok 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 Cabe transición Tan Bien hecha Wow 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 Una pesadilla Una pesadilla Una pesadilla Ay Ay Cue putas Un sueño El tren se detuvo Sí ¿Qué está pasando? Todos de pie Identificaciones listas Salgan y hagan una pila Tal vez sea otra Inspección por contrabando Eso es porque tengo una vaina para cuando se caiga la red el haga ese cambio y no se corte el video Parse ¡Posh! Son dos Estos son todos Sí, segunda hermana Buscamos a un peligroso fugitivo No es un anarquista común Sino un devoto De la traicionera Orden Jedi No entregar a este traidor Resultará en una acusación de sedición Entrégate ahora O todos los presentes Enfrentarán una ejecución Sumaria Creo que Alguien debe dar un paso adelante Yo Trabajo aquí desde hace mucho tiempo Antes de la guerra En el ajuste y rearmado de naves El mejor de la galaxia Luego llegó el imperio Los ingenieros Son chatarreros Los obreros Empezaron a trabajar No sabemos la verdad El sable Solo que Tenemos que decirla Para el imperio Todos somos prescindibles Sí No son ¡Yi! ¡Y Phi! ¡Ii! ¡Yi! ¡No me muevo! ¡Me caí! ¡Tengo un bolizón! ¡No te escaparás! ¡Tenga! ¡Perros! Ok, con esto, ¿qué es esto? ¿Cubrirse? Uh, para atrás. Ok, esto va a estar difícil porque... Con Z como que esquiva. Bueno, vamos a mirar. Escuchaste el comunicado. ¿Un Jedi? ¡Atentos! ¡No pasará de aquí! ¡Es el traidor! ¡Dispárenle! ¡Muévete ya! ¡Disparándole al enemigo! Supongo. ¡No pueden estar todos muertos! ¡Oye! ¡Atrápenlo ahora! ¡Contacto confirmado! ¡Disparen a matar! ¡No consigo darle! Ok. Bien. ¡Atención! ¡Allá! ¡Ahora solo quedamos tú y yo! ¡Venga! ¡Ay, perro! ¡No se puso bueno esto! ¡Pegué la compuerta de carga! ¡Perro! Ok, ok. Una salida. ¡Oh! ¡Fuck you! Debo seguir. Enfocar objetivo. Cambiar de objetivo. ¡Bien! Así te preparas para la muerte. Descansarás al morir, Stormtrooper. ¡Escuché algo! ¡Espero confirmación! ¡Es nuestra oportunidad de atraparlo! ¡Depárenla! ¡Oh! ¡Mierda! ¡Me mataron! ¡Está duro! Hay que aprender a jugar bien. Necesito... ¡Uf! ¿Será que configuro el control? Bueno, en esta no lo va configurar. Configuro para la próxima. ¡Stuy bien! ¡Está bloqueando mis golpes! ¡Uf! 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 ¡Es una vez más que la una! ¡Está bloqueando mis golpes! ¡Uf! 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 ¡Te venceré! ¡Ya casi lo he derribado! Estoy ansioso por contarle a mis comandantes. ¡Listo! ¡Siguiente! ¡Váganle! ¡Parry! ¡Tenga ahí! ¡Uhh! ¡Vale! ¡Listo! ¿Por qué practicará el parry? ¡Tenga ahí su parry! ¡Uhh! ¡Censurado! Ok Ah, este es tutorial Lo quedo con suerte y ganó a mi abuelo Ahora sí, el parry ¡Vale papi! ¡Hágale que ya practique varias veces! ¡No! ¡Tiras! ¡Ahí sí fue! ¡Uhh! Vamos a parar para deshacer a los enemigos. ¡Listo! ¡Uno! ¡No! ¡Lo maté! ¡Sí! ¡Inquieta! ¡Que baje! ¡Vamos a crear acá un...! ¡Listo! ¡Oh! ¡Danger! ¡Uy! ¡Se va a soltar! ¡Uy! ¡Se va a soltar! ¡Uy! ¡Se soltó! ¡Qué mierda! Ok Ok ¡Listo! ¡Para afuera! Ok ¡Je! ¡Le di a uno por allá! ¡Listo! ¡Listo! ¡Se murió! ¡Ahora sí papi! ¡Vamos a la vuelta! ¡Parece que estás herido! ¡Uhh! ¡Mierda! ¡Más que herido! ¡Muerto! ¡Mierda! ¡No! ¡Soy un Padawan! ¡Creo! ¡Está mierda el TARDURA! A ver desde donde no me diga que desde abajo, al menos desde el edificio, desde ahí de la salita y arriba ¡Ya! ¡Ay! ¡Uy! Bueno, vamos a hacer esto rápido ¡Atención! ¡Allá! ¡De acuerdo! ¡Eres un cobarde! ¿Cual cobarde? ¡Listo! ¡Muerto! ¡Siguiente! ¡Madre! ¡Venga! 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 ¡Listo! ¡Siguiente! ¡Hágale! ¡Hágale! ¡Ahí está su parry! ¡Siguiente! ¡Murió! ¡Listo! ¡Ahora! ¡Ya! ¡Siguiente! ¡Murió! ¡Listo! ¡Eso! ¡Eso! ¡Venga! ¡Jaja! ¡Ahora sí papi! ¡La vuelta con usted! ¡Hágale! ¡Venga! ¡Pafuera del tren! ¡Ahora sí! ¡Si el objetivo viene por aquí! ¡Estoy listo! ¡Ahí! ¡Gono! ¡Ja, ja, ja! ¡Qué bacano! ¿Y acá por dónde? ¡Por el borde! ¡Ay! ¡Vamos amigo! ¡Gono! ¡Eh! ¡Sí buenas! ¿Por dónde tengo que ir? ¿Por acá? ¡No! ¡Eh! 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 ¡Ah! ¡No veo por dónde! ¡Nada por acá! ¡Uf! ¡Qué sentido! ¡Esto va a estar bueno! ¡Jejeje! ¡Mierda! ¡No te escaparás de nosotros! ¡Z! ¡Está esquivando! ¡Ok! Ok, 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 ok Justo, va a estar duro así Miércoles Es que ahora no podía ser diferente ¡Muerto! ¿Sí? ¡Ah, me mató! ¡Puta! Solo tengo un poder de la fuerza y no sirve para nada ¡Uy, está duro! Acabamos a morir más que en Asasin Dígame que... Ah, bueno, me voy a dejar una acá Es que rueda... Es que esquiva con Z esta, pero... Duro esquivar con Z ¡Ay, po puta! Debería ponerlo así No hay una manera de... Configuración... Los audios extras, controles Editar controles Fue así con control Control, 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 control Ah, shift, shift Desvinculado, desvinculado Con control no hace absolutamente nada Entonces podría estar cambiando Podría, sí, podría estar cambiando El esquivar Bloquear, atracción, remontar, empuje, ataque Sí, podría estar esquivando Cambiando Control ¡Oh, perro! ¡Perros! A ver ¡Perros! ¡Perros! ¡Pues pucha! Dos golpes Y un golpe Viernos de acá Rápido Ve al frente Para el tren ¿A quién le habló? ¡Ay, no! ¡What the fuck! ¡Debo cubrirme! ¡Vengo a avanzar entre ráfagas! ¡Ahora! Ok Alcanzaba a llegar al otro muerto La risa Yo con el otro Todo Sí, sí, alcanzado Ok ¡Corra, corra, 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 corra Dispararon Debo bajarme ¡Ay, hijo de puta! ¡No, no, no! ¡Wow! ¡Esto es malo! ¡Esto no queda subir! Eh, ¿por dónde? ¿Por acá? Ah, sí ¡Fuck you! ¡Fuck you! ¡Mierda! ¡Mierda! ¡Dio! ¡Ö, ha, ha! ¡Vamos a ayudar! ¿Quién eres? ¡No hay tiempo! ¡Sigue avanzando! ¡Te recogeremos cuando podamos! ¡Oh! ¡No hay tiempo! ¡No hay tiempo aquí! ¡Aquí vamos! ¡Es demasiado hábil! ¡Estoy aniquilando! ¡No hay tiempo! ¡Ok! ¡Venga! ¡Perros! ¡No hay tiempo! ¡No hay tiempo! ¡Ah! ¡Bien! ¡Estoy acabado! ¡No puedes seguir así! ¡Unos cuantos aciertos más! ¡No hay tiempo! ¡No hay tiempo! ¡No hay tiempo! ¡Ya! ¡Uf! ¡Está largo! ¡No hay tiempo! ¡No hay tiempo! ¡No hay tiempo! ¡Vamos! ¡Alcánsalo! ¡Sí! ¡Gracias! 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 ¡Vamos a donde está! ¡No puedes meternos a todos! ¡Sigue presionándolo! ¡Listo! ¡Hácale! ¡Papi! ¡Una vuelta! ¡No te escaparás de nosotros! ¡No te escaparás de nosotros! ¡Uf! ¡Pero! ¡Respétenme! ¡Gracias! 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 ¡Se acabó! ¡Todo terminó! ¡Es duro! ¡Es duro! ¡Es duro! ¡Es duro porque si el otro tipo le está disparando a uno! ¿Qué se hizo? ¡Lo tenemos a la vista! ¡Dale! ¡Puta! ¡Mierda! ¡Bien! ¡Mucho timing! ¡Mucho timing! ¿Ahora qué? ¿El tren se detuvo? ¿El tren se detuvo? ¡Oh! ¿Qué? ¡No es Against Noada! ¡No! ¡Bien, bien, bien! ¡Centro, centro, centro! Ok... ¡Llegamos, llegamos! ¡Aquídate! ¡Bienvenido! ¡Esquivar! ¿Qué hacer? ¡Listo! ¡Oh, f***! ¿Vas a algún lado? ¡Oh, f***! ¡Bienvenido! ¡Esa postura la reconozco! ¡Tal vez fuiste entrenado después de todo! ¿Quién fue tu maestro? ¿Padawan? ¿Alguien a quien maté, tal vez? Dime que Jedi dio su vida para que tú vivieras. Ok... ¡Venga, LB! ¡What the f***! Ok... ¡Listo! ¿Le puedo hacer parry? ¡Otra vez! ¡No le puedo hacer parry! 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 ¡Oh, f***! ¿Qué parece? ¡Bien, bien! ¡Basta! No le puedo hacer parry! Ok... ¡Ahí va! ¡E Corporation! ¡Ahí va! ¡No le puedo hacer parry! ¿Está solo uno de los bosses finales? ¿Echo la re plata? ¡Horra! ¡Sube a bordo! ¿Súpe a bordo? ¡No hay nadie en esa vieja! ¿Está solo uno de los bosses finales? ¡Hurra! ¡13! es el parabrisas limpia mosquitos muy bien apaga esa cosa y toma asiento gracias por la ayuda quienes son ustedes mi nombre es y este es mi capitán gris tritus si la mantis es mi nave pero es mejor que prestes atención a esta dama y bien un momento que me acabo de dar cuenta que no tenemos subtítulo 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 al que estés pero esa quien era una inquisidora imperial usa la fuerza y caza jedi sobrevivientes y ahora que sabe quién eres no se detendrá hasta que ella te destruya como sabes tanto por qué me ayudas rastreamos comunicaciones imperiales oímos que los inquisidores venen a braca y entramos en acción ah si y cuál es la recompensa por un jedi actualmente a eso le llamas gratitud escucha lo entiendo has sobrevivido solo a la gente que te es imposible confiar en algo baraca y eso te mantiene un tipo pero tratamos con algo más grande que solo sobrevivir como qué como reconstruir la orden jedi no es suficiente para ti el consejo jedi desapareció nice soy todo lo que tiene capitán fija curso abogano ya ya mientras tanto intenta relajarte ve estás a salvo por ahora parche me está gustando mucho este juego tendrás que irte y vivir la vida hallar tu destino bravo cal cuidado estabas hablando dormido bicho raro qué transiciones son perfectas esto que es la mantis está la circulación todavía no hay nada no hay nada o que ya ven me señala algo interactuar lele Un banjo, un banjo intergaláctico. Esa canción, yo la escribí hace años. Tocas un objeto y ves los eventos conectados a él. Sientes su historia. Es un eco del objeto en la fuerza. No muchos Jedi pueden hacerlo. ¿Cómo sabes eso? Yo era una Jedi, pero ya no lo soy. ¿Te conozco? No, pero conocí a tu maestro, Yaro Tapal. Era un genuino guardián de la república. Él era un héroe. Escucha, algo me pasó durante la purga. Sobreviví, pero mi conexión con la fuerza se dañó. Cuando medito, si bajo la guardia, pierdo el control. Es como volver a ese momento en el que... Sobreviviste, Cal. Y no estás solo. Una pelea contra un cito. Estamos llegando a nuestro destino. ¿Destino? Pogano, Pogano. Que chimba las transiciones como las películas. Parece que el juego me sorprende lo optimizado que está. Pogano. Un Jedi que conocía lo descubrió antes de la purga. No lo encontrarás en ningún mapa. ¿El imperio no sabe que este lugar existe? No. ¿Y? ¿Cuál es el plan? ¿Nos esconderemos? Ya no nos esconderemos. ¿Ves aquella estructura? Creo que esa bóveda posee la clave para reconstruir la Orden Jedi. Pero solo alguien intenso en la fuerza superaría su prueba. Y como tú ya no eres una Jedi, necesitas de mí. Sé que no confías en mí. Y yo no sé si confío en ti. Pero tenemos un enemigo en común. Y una causa en común. Te contaré más de mi plan una vez que llegues a la bóveda. Pero, hasta entonces, creo que deberías conocer a alguien. Que la fuerza te acompañe. Sonido de la fuerza. Chipapar. ¿A qué se va a soltar más copyright cuando lo subamos a YouTube? Ok. Supongo que estoy buscando a un Jedi. Pero si ya hay uno por aquí, ¿por qué me necesitas irme? ¿A qué se va a voy a sentarme o no irme? ¿A qué se va? Podemos el pastor, pues madre. Que bacano. Y acá pa' dónde? ¿Por acá? ¿Por acá? No te parece un lugar seguro para meditar. Solo necesito concentrarme. Punto de habilidades para aprender. Ataque pesado. Me enseñan un ataque pesado. No quiero ataque pesado. Espera a ver. Wow. Bueno si quiero ataque pesado. Le parte la cabeza. ¿Y cómo se hace? F. Punto de habilidades para desbloquear. Pero eso es letal ataque pesado. F. Ajunto de fuerza. Relentación mejorada. Veo mucha hueonadita. Ok. Vamos a descansar. Breve. Ok. BD1. Hola. BD1. Hola. Soy Cal. Sí, estoy bien. Es que... Busco a alguien. No, no a ti. Yo... Busco a un... Jedi. Creo. Ah, guarda. ¿Conoces a los Jedi? ¿Qué sabes? Oye, espera. ¿Lo hackeaste? Gracias. Es la bóveda que mencionó Sir. Ahí debe estar quien me espera. ¿Qué es eso? Ya creo que un nuevo objetivo. Ve a la bóveda. Ok. Hay que ir a la bóveda. BÓVEDA. Ok. Interesante. ¿Y cómo me salgo? Zoom. ¿Ya? ¿Ya? Uno. Como... Escape. Ok. Eh... ¿Qué es esto? Detecto algo por aquí. He detectado. Ok. Son bichos. Son bichos. Los matamos. Tocará. Ese bicho sí que es grande. PC. Ok. Creo que eran grandes. ¿Qué por acá? ¡Ay, pu*****! ¡Perro! No me asuste. Qué asqueroso. Un eco. No hay como pasar Eso es lo que me advertí a BD1 Bien, la próxima vez te haré caso Ok No hay como pasar, está bien Gracias, BD1 asqueroso Me van a crecer tan rápido Uy, fuck you, que me mato Ok, vamos, BD1 ¿Alguna idea? De algún modo debemos cruzar esta brecha ¿Una tirolesa? ¿Cómo sabrías que funcionaría? Acuérdate Vamos a meditar Bueno, vamos a descansar, menos que me cura Y ahora ¿Qué es esto? Cerrada ¿Qué te hizo el muñequito este? Hasta por allá ¿Por acá qué hay? Yo lo sé Pero quiero explorar algo por aquí Ay, mierda ¿Qué es este lugar? El Jedi estudiaba desde aquí la espera que está arriba Aún puedo sentir su entusiasmo Aún puedo sentir su entusiasmo Oh, me la cruz Ok, ya se, es activo Vamos a destruir cosas Ok, la idea es que no era, era este Ok, hijo, se me dio que por acá Ah, sí Llegamos al bichito ¿Por dónde? Ah, por acá Igual que en el vertedero ¡Uy! ¡Uy! ¡Qué aleteo! Y se escondió ¡Uy, me salió por la espalda! ¿Qué usé? ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué es esto? Alguien usó este espacio como almacén, guardaban comida y suministros La despensa ¿Cómo ustedes investigaron la despensa? Ok, big one Pasemos Yo, José, ¿cómo anda? ¿Está bien o está mal? Eso fue muy valiente ¿Estás bien? Aguarda Te ayudaré con eso ¿Me dejarías? ¿Tú? Está bien Está bien Bien Es tu brazo conector Pero esto te ayudará a moverte por ahora Muy bien Pruébalo La bóveda Sí, hacia allá me dirijo Bien Pero Primero tenemos que salir de este lugar Personalizar Sale de luz Color Contenido Naranja Emisor Contenido Campaña de un vara Campaña de mi get-off Aquí está este ¡Uh! El Twitch Está clásico Que no sea tan feo Material Metemos un Sale de luz Amarillo Naranja Es que lo tenemos No me gusta más así ¡Vamos! Descubriré cómo salir Da algo a costo Pero puede funcionar Eh Ok ¿Qué hay que hacer? Allá está lo que De treparnos ¿Está donde dormía el tipo? De izquierda a derecha De izquierda a derecha De izquierda a derecha No podemos bajarnos Ok Si Pacha me lleva a ningún lado Vale, lleva al mismo lado O para arriba No pasa nada Ok Mala idea Sí Estoy bien ¿Vos para curarme? ¿Un estimulante? Sí Que me sorprendes Como el Dos Dos Ahí dice Está mejor Gracias droide Muy bien Aquí voy de nuevo Está bien Ven Sube a bordo ¿Y cómo llegaste aquí? ¿No recuerdas? No había conocido a un droide olvidadizo La aventura comienza Listo señor Bueno Ahora sí Ok Podemos ver el mapa Ahora sí En cualquier momento Estamos acá Y ahí hay algo Ahí hay puertas rojas Que no se abren Aún O sea O sea Son los niveles Ah Los niveles Y yo me metí por acá Ah Mira Por acá había otra metida Ir ahí a ver ¿Qué es? ¿Qué encontramos? Ahí hay algo Mira un cofre ¿A Jedai le importaría si tomamos los suministros? ¿Encontraste algo BD1? No hay misión De Eno Córdoba Ahí es a donde debemos ir Puedo sentirlo Sí I I I I Ay que explorar Me gusta explorar hay algo uy, bichos bichos asquerosos eh, tu medidor de fuerza estaba así, daño a los enemigos ok listo, medidor de fuerza se carga con ganear ok, todo eso es una experiencia a ver, que va aca no va a estar, va a estar jugoso este juego de comparecer va a estar muy jugoso si salto allá, que pasa? ok, pasa que me caigo que no hay paso por allá y por acá y por acá volvemos al principio para uy, que bicho tan feo ok, acá puedo meditar y me imagino que buena asistencia me imagino que si me edito me puedo curar no, señores vamos a ver por acá el capítulo primero de Star Wars Jedi Fallen Order vamos a seguir ayudándole todo este mes a este juego ya sabemos quién es Cal Jedi y Padawine y nos encontramos con BD1 nos vemos en el próximo capítulo no Vietnam